La subcomisión de la ONU Tras casi 20 años de negociación, Uruguay logró que una subcomisión de la ONU acceda a extender a 350 millas de la costa la zona marítima en la que tiene derechos económicos exclusivos. Cuando hay un estudio de un país y hay un acuerdo como el que se ha logrado con la subcomisión, prácticamente se está asegurando el resultado. La aprobación de la publicación de la comisión sería en el mes de febrero del año que viene. Se pondrá a Uruguay como el primer país de América en establecer el límite exterior de su plataforma continental en todo su margen marítimo de conformidad a la Convención de Derecho del Mar y eso es definitivamente una gran noticia para el país. Uno adquiere muchos derechos que tienen que ver con la explotación del subsuelo, utilización de recursos, recursos energéticos o minerales que puedan existir, pero también asume responsabilidades en cuanto a salvatajes, rescates, control, vigilancia, impedir actos de delincuencia o de piratería y por lo tanto ya hacemos un pedido presupuestal para la Armada para atender esas nuevas responsabilidades que va a tener que asumir el país. Y habrá cambiado no solo el mapa del Uruguay, como está cambiando, habrá que cambiar de las escuelas, el mapa del Uruguay, sino que habrá cambiado también la calidad del país en cuanto a que pasaría a ser productor de energéticos.